A Oriente no se le puede criticar las ganas, sin lugar a dudas, pero lamentablemente le falta jerarquía, esa es la pura y absoluta verdad. Estoy tratando de entender, cuando uno dice le falta jerarquía, ¿es que no le da pa' más? No, no le da, lamentablemente. ¿No le da pa' más? No, no, si algunos jugadores creo que llegaron, tenían que haber aportado más, lamentablemente no lo hicieron. Yo pensé que Oriente en esta segunda parte con la llegada de Riquelme y Danco y todo, yo decía, este Oriente va a ser diferente. En algunos partidos sí lo hizo bien antes de que haya receso. Aparte de un plantel chico, se te suma la desgracia, porque eso es desgracia, desde el comienzo de la temporada, lesión, 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 lesión. Sí, pero ya pasó ese lámpar. Hoy ya no jugó Riquelme por lesión. Álvarez. Hoy no jugó Álvarez por lesión. Gutiérrez. Hoy no jugó Gutiérrez por lesión, perdóname, pero es la columna vertebral del equipo. O sea, no para la mala. ¿Y eso es yetera nomás? ¿O por qué se lesionan los 18 jugadores en la temporada? No, son situaciones que van a ser. Pero a mí me parece, a ver, Cristaldo viene... Está levantando. Está levantando. Levantándole a poco. Antes que se suspenda, ya venía levantando. Pero no es Riquelme igual, Juadito. Está bien, pero tenés opciones. A ver, se van a reír, pero lo trajeron a Castillo, ¿no? Si es para hacer un homenaje que le hagan un partido de despedida. Pero él está en la banca y para que sea útil, ¿no? Hoy entró. Ni la tocó. Está bien. Ni la tocó. Hizo las mismas estadísticas que hago yo en el Interpromo. Cero, 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 cero todo. Porque vamos a decir una cosa. No fue un partido brillante de Strongest tampoco. No, no. Y Oriente no aprovechó para nada eso. Cuando Oriente estuvo, el tiempo que estuvo con un jugador de más, ¿a poco fue que Oriente fue una ventolera? No fue así. No se ha comprobado. Digo Sports.